Podemos hacer algo juntos, ¿no? Hace 500 años llegó una fuerza externa y nos encontró divididos. Los tlalcaltecas peleados con las nochijas y las nochijas con las puréfechas y las puréfechas con el que ustedes quieran, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si nos hubieran encontrado en unidad? Yo creo que la historia de este país hubiera sido quizá muy diferente, ¿no? Podemos hacer, podemos generar eso hoy. Podemos buscar maneras de consensar, buscar maneras de, pues, incluirlos unos a otros, ¿no? Sí, sería importante usar también este mecanismo que menciona Frank Díaz, lo que estaba mencionando ya César, de llevar su cuenta astronómica y su cuenta, pues, a lo mejor acostumbrada con Bisiesto, con el estiramiento de Montemi, no lo sé, ¿sí? Pero llevar esta situación de cuentas paralelas, ¿sí? Y eso nos va a permitir también hacer cálculos astronómicos, nos va a permitir seguir usando muchos artificios matemáticos que nos dejaron los abuelos. Y, bueno, ¿sí? Y, básicamente, esa es la, creo que ahí termina, ¿no? El, 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 las diferentes cuentas que, que, que pudiéramos seguir terminando, decir, no sé, que la pardacoatina y la tradición de César y Poca, ese día va a ser uno, cualquier, uno lluvia en la cuenta de la tradición tezca, pero va a ser uno simpacti en la cuenta común, ¿no? Y hasta se oye, su chico, se oye bonito, ¿no? Eh, es una simple idea, una simple propuesta para, eh, pues ir viendo que podemos generar cosas nuevas, ¿sí? Eh, que podemos generar un plan B, por si no llega a haber un acuerdo, ojalá, repito, ojalá que lo, este, llegue a haber, pero a mí sí lo que no me gustaría es tener que esperar otros 10 años para volver a hacer otro, 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 otro coloquio como esto y, y, y mientras tanto, pues todos jalando para, para eso. Tenemos de aquí al 2026 para, para generar, este, propuestas, más que una, otra televisión de, de tipo, eh, ponencia, pues es una exhortación para que, para que lo hagamos, ¿no? Y, pues así de breve, esa era mi, 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 mi intención, eh, dejarles, eh, pásame la que siga, hay otro tipo de, de, de propuestas que se han manejado en esta semana, ¿dame la que sigue? ¿No me la damos? Otro tipo de propuestas, este, mismo, eh, la tradición de C sal de Ipoca estaba proponiendo quizá iniciar algo en jangrado a, a 21 de marzo, que nadie en el mundo ya va a ser jangrado en 21 de marzo, ¿no? Eh, o generar un, o un, un calendario, en, 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 en la actualidad, el 26 de, de julio, ¿sí? Eh, pues generar algo, en conjunto, que pudiera ser algo nuevo, y decía él, pues pasar a la historia como un grupo de personas que generamos algo que pudo haber cohesionado en algo que tanto faltaba. Esa es toda mi participación en realidad, algo muy breve, algo muy rápido, pues muchas gracias. Ah, bueno, pues yo sí quisiera decir algo, yo, bueno, mi nombre no importa, soy el más ignorante de todos los que han presentado. Sin embargo, yo me enamoré de este proyecto de los Catedrales, que es a partir de hace apenas un par de años, y me he visto comprometido, un camino con corazón, en donde encontramos las coincidencias, y me parece muy loable el tono de tu presentación, de tu propuesta, pero también esa forma de ver la oportunidad de decir, hay cosas que se pueden mejorar. Este tal vez sea el tono que más a mí me identifica, y que me ha valido también mucho conflicto, porque no se debería de estar peleando, y si alguien ignora algo, pues tampoco lo voy a atacar, ni voy a señalarlo, sino es eso. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de hacer nuestra parte que nos corresponde como personas conscientes, en este ciclo que estamos prácticamente en el puente, que va a marcar desde lo que dejamos atrás, al nuevo psico, al nuevo sol de 26 mil años. Y si nos negaron los ancestros, algo que ya no se usa, y que es fascinante por la pericia y la exactitud del conteo a nivel universal, pues usar esas herramientas y crear algo nuevo, precisamente hecho, específico para el nuevo ciclo. Entonces, no sé, y si no contamos con los vestigios arqueológicos necesarios, pues yo imagino que después, si quisiera decretar que se va a lograr este consenso, podamos inclusive hacer nuevos monumentos o eliscos, cosas que nos digan las latitudes. Perdón, ¿por qué pelearnos para entrar a lanzar a una zona arqueológica, si podemos levantar nosotros, nuestro propio monumento? Vamos, y nos une, exactamente, la posición del universo también ya cambió, y grados más, grados menos, podemos hacerlo. Son nuevas características de un nuevo ciclo, entonces, ojalá realmente que mañana, que es la mesa redonda, todos podamos utilizar, y yo hago así, una enorme invitación, yo creo que, no sé si lo estén oyendo o no, pero, a que, si nosotros podemos aportar algo, con lo que podamos aportar, si son láminas, si son conteos, si son, este, como dices tú, cosas elegantes, pero, a lo mejor me toca acelerar algo en lo que se puede mejorar, tener la humildad necesaria de decir, ok, yo, por lo menos, puse un ingrediente, no me quiero yo poner todos los ingredientes del pastel, ¿no?, porque, porque tampoco puede ser, ¿no?, o sea, que somos muchos que podemos contribuir, y es mejor un logro, de unir tanto talento, tanta sabiduría, en un solo producto, que incluso podemos pretender ser mejor y de mayor alcance, que el de nuestros ancestros, porque ya no lo vamos a usar en América, lo podemos, así como los chinos, ¿no?, que en todo el mundo sabe, ah, ellos tienen su calendario, los curiosos, entonces, yo creo que, que, independientemente, nosotros, si absorbemos el compromiso con nosotros mismos, tenemos, no tan solo de aquel 2026, yo creo que podríamos acelerar las cosas para que en dos, tres años, se concrete, con el plan B o el C, y que los últimos tres años sean para, para una campaña de difusión, para que ya llegue el 2027 y ya tengamos el show, se sumen los que se sumen, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Carlos Camate, pues miren, es cierto, hay muchas cosas que tenemos que reconocer, pues resulta que, efectivamente, toda la semana pasada, nosotros hicimos el esfuerzo de poder, este, tratar de convocarlos, porque era lo que hace falta, desde hace 20 años que no se hacía realmente el encuentro, y aún así no es lo que se, no es lo óptimo, no es lo que se pretende, todavía hay más, esto apenas son las bases, este, de ponernos de acuerdo todos los que estamos interesados en estos temas, ¿para qué? Para que veamos primero las coincidencias, ¿de qué estamos de acuerdo? Ok, ya no discutamos de eso, si estamos de acuerdo todos, quítenlo, vamos a ver en qué estamos diferenciando las situaciones, los pasos evitales, que los remontemos, que las fechas, algunas fechas contundentes, en fin, todo eso, este, bueno, se trató de ventilar en esta semana que pasó, pero como ven, hoy, y seguramente mañana, se está hablando de lo que se habló, es decir, estamos ya empezando a exprimir el cuchito, ¿no?, ya, a ver, se habló de esto, fulano se agarró del chongo con su tano por esto, y eso es sano, a todas luces es sano, que haya desacuerdos, porque son las bases para el acuerdo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¡no! Entonces, eso es lo que nos motiva, ahora sí, estamos preparando, no queremos esperar, hermanito, al 2026, ya estamos trabajando, estamos trabajando ahora con todo esto, y además es la invitación, para que empiecen a tener ya sus ponencias sobre temas muy definidos, que vamos a trabajar en estos meses, para de una vez, marcar sobre qué fue, qué fue lo que, a lo que no sirvo acuerdo, cuáles son los nudos que hay que, que trabajar sobre ellos, para crear realmente un congreso, ya va para un congreso esto, un congreso donde incluso invitemos ya, pues a las universidades, tradición, academia, ¿sí? Todos de la mano, viendo este, en un trabajo conjunto, y entonces, vamos a llegar a los acuerdos, oye, pues sí, el paso cenital aquí es en tal fecha, y a lo mejor por eso lo vamos a celebrar aquí, no sé, lo que ocurre, pero eso es lo importante, estamos buscando las bases, para un verdadero congreso, ya incluso estoy ya solicitando el espacio, espero, sea un espacio digno, estamos, no les adelanto mucho, pero, a lo mejor nos van a tener que ayudar, un poco, a pesar si el gasto del cobro, ¿no? Pero, bueno, vamos a, yo creo que somos un chorro, entre un chorro, no va a ser negocio, eso no va a ser negocio, no queremos que sea negocio, queremos que sea una cuota de recuperación, en donde todos pagamos el espacio, un espacio digno, a lo mejor la agüita, o la bota, o el agua, ¿sí? ¿Y cómo es el espacio? ¿Es decir, una agüita de 20, 30 personas? No, no, necesitamos que sea algo un poco, yo estaba pensando en el centro médico, por ejemplo, no, sí, yo creo que esto ya lo da para una salita, o en la torres moderna y antropología, ok, me parece, o también puede ser que, por medio de Paola Sosa, logremos el templo mayor, que también es muy digno, ¿sí? ¿Me explico? Ya, ya eso es, esto ya es nuestra próxima chamba, ya estamos empezando a ver opciones, y sí, lo tomo, lo retomo, y le retomo también, marito, pero yo creo que 30, no nos caben, ah, esa es otra cosa, eso con todo gusto, y te tomamos la palabra, vamos a tener que hacer unas juntas de trabajo, ok, entonces, ok, bueno, nada más para concluir, este es el trabajo que estamos haciendo, estamos haciendo el trabajo de propiciar un congreso, ya con todo esto, y con todos los trabajos, si ustedes ya previamente, por favor, nos envíen para irlos, este, pues ya estudiando, trabajando, y colando, ¿sí? bueno, pues entonces, vamos a darle el paso al abuelo, chau, 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 chau. chau, Gracias.